El tiempo de verano es el momento para reunirse en la familia, en torno a la playa, en torno al hogar, en el campo. Y también es el momento en que muchas parejas suelen también arrimarse, como decimos por aquí. Y para hablarnos de todo ello y cómo lo hacían, tenemos hoy con nosotros a Pino Monzón en nuestro Retazos de Tradiciones. Buenas tardes, Pinito. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Otro programa más, encantado de que estés con nosotros aquí acompañándonos, siempre rescatando todas esas cosas que nos cuentas de antaño y que nos hacen recordar, evocar otros tiempos pasados. Vamos a hablar del noviazgo. Casi nada. Casi nada, ¿no? Nunca ha llovido desde entonces. En eso estamos metidos todo el mundo, ¿verdad? ¿Dónde surgían los noviazgos? Pues en muchos sitios. Si nos remontamos mucho tiempo atrás, en los bailes de taifa, por ejemplo, en la descamisada, cuando se decían cantar explicado, le contestaba con segundas intenciones, pero en el fondo lo que querían era hacer migas, ¿no? A traer a la pareja. En fin, todo ese tipo de cosas. Después en las fiestas, en los paseos. Pero los paseos sobre todo era la gente más joven. Era una persecución. Los muchachitos, los pollancos, iban detrás de las chicas. Las chicas íbamos de bracillo, de gollete, como se decía. Y ellos detrás, diciendo cosas, diciendo cosas. Y venga, caminando de bracillo. Venga, venga, porque ese no me gusta. Venga, camina por aquí, camina por allí. Porque huía un poco. Porque no te apetecía. A lo mejor el chico que estaba detrás, el muchachito. Eso era en plan así de fiesta, que no era la cosa muy seria. Siempre había una intención de por medio, ¿no? En todo esto de las fiestas, de las descamisadas, siempre había una intención para aclararse. Claro, claro. Se buscaba el momento y después más tarde, cuando aquellos famosos huateques, los años 60, 70, 80, los huateques, pues también era un momento de convivir. Porque claro, al principio, chicos y chicas salían por separado. Pero sí que había momentos, por ejemplo, excursiones, alguna que otra excursión, celebraciones familiares. Era la ocasión para estar juntos, porque la escuela no se podía ligar, porque estábamos separados. Los niños iban a la escuela de niños y las niñas a la escuela de niñas. La coeducación no existía. Entonces se tenía que buscar esos momentos para el libre. ¿Qué medios utilizaban para declararse o iniciar ese noviazgo? La imaginación era tremenda. Como te dije antes, la persecución era uno de ellos. Venga, la perseguía y en todas partes aparecía un muchachito como Dios en todas partes. Y eran tenaces, ¿eh? Hasta que, porque sabían que a la primera la chica le decía que no, a la segunda le decía que no, a la tercera le decía, bueno, y hasta que caía. Era una táctica que se llevaba a cabo. En los bailes, baila o no baila, se invitaba y, bueno, pues si te agradaba la pareja, bailaba y, bueno, pues por ahí podía empezar algo. Después, como no existía esa amistad escolar y, pues se veía mal, ¿no? Los niños y las niñas convivir, sabe que a las niñas se decía que estaban con los niños y las machonas y todo ese tipo de historias. Pues se aprovechaba los bailes y no había amistad, no se conocía bien a otra persona, con lo cual el enamoramiento era así, era así, era un flechazo, era como una primera intención. No conocías a la pareja. Y si a eso vino, le acompañaba a la madre la chica, era más difícil la situación. Bueno, los padres, bueno, al novio, a la novia le tenía que gustar más que a su pareja a los padres. Eso, eso por descontado. Si al padre o a la madre le gustaba el chico, bien, sabía que el camino estaba medio andado, pero si no, no había nada que hacer. Y, bueno, muchas veces... ¿Y cuándo se veían entonces? ¿Cuándo se veían? Muchas veces con razón, porque conocía a la familia o lo que fuera, pero otras veces, y cuanto más prohibían que se viera, pues basta que mi madre me decía, mi madre no quería, ¿qué tal? Y yo, pues mira, me perreté con él y venga, y pa'lante, ¿sabes? Que esto se veía escondido. Siempre buscaban la ocasión que coste, que no sé, pero se iba a misa a los arosarios. Ah, mía. Ah. Eso lo sabe solo quien lo sabe. Oh, lo sabe. Y bien guardadito que lo tienen, ¿no? Claro, y también se declaraba, se declaraba, pues por carta, pero no por correo, sino carta mensaje. Se buscaba a un niño, a una niña, se le daba dos o tres perrillas para comprar golosinas. Mira, llevé la carta a fulanita. Llega carta, un papel vaso de lo que se usaba en las tiendas, con falta de ortografía. Yo las declaraciones, que bueno, que si nuestros poetas las llegan a leer, de lírica no tenían nada. Pero, ¿y por qué ocurría eso? Porque esa intimidad, vamos, de alguna manera especial, interna, de los propios novios, ¿no? El uno con el otro. Era, era la, 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 un poco la costumbre que había, la moral jugaba un papel muy importante, porque la chica tenía que llegar viva a matrimonio. Eso era, eso era, eso era fundamental. Si no, era, era muy difícil, y cuando tenía un novio y después tenía otro, o sea, el segundo ya era, era un poco difícil de, ¿sabes? ¿Y qué ocurría, qué ocurría, Pino, cuando no se llegaba a virgen en matrimonio? Bueno, depende de las culturas, había hombres que las repudiaban, sí. Pero en aquellos tiempos se creaban situaciones complicadas, ¿no? Sí, sí, había hombres que repudiaban a sus mujeres y toda la vida les estaban hinchando en cara, y algunas utilizaban artimañas, porque, para engañarlos a ellos también, entonces hay que decirlo, pero claro, es que ellas tienen que vivir, pero ¿y cómo llegaban ellos? Nadie lo sabía. Bueno, pues ellos dos se buscaban su rollo con las niñas, entre comillas, las niñas entre comillas, y bueno, era una discriminación con respecto a la mujer, o sea que, es así. Y como te decía, las declaraciones, me contaba una señora, ella sabe quién es, que la declaración que tuvo ella de un supuesto aspirante, se llamaba pretendiente porque pretendía que fuera su compañera, su novia, su mujer, recibió una de estas cartas, mensajes, que decía que el corazón lo tenía metido en una pargata vieja, mira tú, qué cosa se decía, con eso nada más la espantaba. Claro. Pero en esa fase de querer decir, mira, lo tengo tan destrozado que mira dónde lo metí, pues ponían esas barbaridades que eran, al fin de cuentas, eran graciosas, ¿no? Oye, ¿y la moda de vestir de la época imponía que la pareja se acercara o se alejara un poquito? Pues, claro, la curiosidad, la gente decía, los hombres, con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para el pensamiento o para la imaginación. Se imaginaba un montón de cosas, ahora ya las tiene al intemperie, y bueno, pues mira, sí, está como muy visto ya. Nos vamos acostumbrando, parece. Eso sí, sí, él no se acostumbra a todo. Y bueno, cuando ya los padres parece ser que aceptaban eso, pues eran las chicas que se fugaban, ¿eh? Se marchó con uno y ya, eso era la comidilla del pueblo, era una cabra. Pues primero en la ventana, ella en la ventana como Romeo y Julieta, y él abajo, si había ventana, y si no la puerta, hasta que ella pasaba adentro. Y cuando pasaba adentro, mano, en una habitación, con una silla o el tocador por medio, para que no hubiera manoseo ni ese tocador. Qué historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si iban al cine, la madre detrás o la madre más pequeña, que eso era, cuando iban a la hermana más pequeña, le daban, la engatusaban, vete allá a comprarme todo. Como decían ellos, a mí me contaba una señora, decían, yo a mi hermana le daba dos o tres paras, porque se compraron unos pirulines, y yo me daba el lote. Así se decía, me daba el lote. No tenía que hacer a hurtadillas, porque, hombre, eran hombres, eran mujeres, tenían las mismas pasiones, los mismos deseos que ahora. Lo que pasa es que era de esa manera. Las circunstancias eran otras. Exactamente. Exactamente, y realmente cuando vemos cómo va evolucionando el tiempo, cuando van cambiando las formas, las maneras, los modos, en cuanto al novia que se refiere, se nota la evolución de la juventud de hoy, en cuanto a la de ayer, ¿no? Sí, y no se daban la mano como ahora, ni el brazo por encima, iban sueltito, sueltito, sueltito. Y el beso tenía que ser escondido, y la trincaba, porque era, claro, ella tenía como miedo, ¿no? Mi madre me decía que cuando le dio el beso, que lo atrincó, ella se asustó, y que ya después creía que por obligación debía casarse con él, aunque no quisiera, porque la había besado, mira tú. Exactamente. Esas son unas historias... Igual que a tu madre le ocurrirían a muchas madres de aquí, de nuestra ciudad. Porque la gente que nos están viendo, ahora esto le da pie para hablar y recordar su propia vivencia, comentarla con su marido, decirle, mira, ¿te acuerdas, Pancho, cuando tú me dijiste y yo te dije, te hiciste esto y lo otro? Y contárselo a los hijos, porque son historias que tienen su gracia a lo largo del tiempo, ya han quedado como muy obsoletas, pero tienen su gracia. Y aparte de las que comenten, que seguro que lo harán, aparte de las que nosotros hemos contado aquí, seguro que en el sillón de casa estarán sacando algunas que otras más. Nosotros si hemos contribuido en ello en algo, Pinito, gracias a tu colaboración en el día de hoy, al hablarnos de este tema, del noviazgo, pues nos sentimos satisfechos. Nosotros nos encontramos con Pinito en el próximo encuentro de Raíces Isleñas. Gracias, Pinito. Gracias a ti por asomarme un poquito a los hogares de nuestra gente. Esta es nuestra ventana. Vamos con otro tema musical. ¡Gracias!